Panorámica de la montaña mágica de Silveo, hoy jueves 19 de enero de 2023, cuando la tarde ya se va consumiendo. Con unas nubes cargadas, con algunos relámpagos, lo que nos indica que más adelante va a llover. Quizás entrará la noche o la madrugada de mañana, viernes 20 de enero de 2023. Los 20 de enero son días difíciles en la costa atlántica porque por tradición se hacen las corralejas. Y eso cada que hacen las corralejas del 20 de enero en los pueblos de la costa atlántica, termina en tragedia, muertos, heridos, más el maltrato a los animales. Continuamos pues en esta panorámica hermosísima de la comunidad de Silveo, llegando de elaborar, llegando de estudiar. Y el sol ocultándose ya en los farallones de Santiago de Cali, en la cordillera occidental. Recuerden que Colombia tiene tres cordilleras, la central, la oriental y la occidental, que es donde estamos apuntándole ahorita a la cámara. Una parte de esa cordillera occidental. En el ocaso del día va llegando, el sol se va ocultando por el lado de la cordillera occidental, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Nosotros estamos en el pie de Monte de los Cristales, acá en la barriga de Silveo, en la comuna 20. Igual que la sirena que está en la buitrera, en los Andes. Todos estos corregimientos de la zona rural del municipio de Cali, incluyendo aquí la comuna número 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloe, hacen parte de toda esta cordillera occidental, de todo este pie de Monte de los Cristales, pie de Monte de los Farallones de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Hay una leve caída de agua, unas pequeñas gotas, lo que indica que más adelante va a llover. Miren las nubes, cómo están descargadas, están totalmente oscuras. Y cuando están así oscuras, ¿por qué? Viene la lluvia. La comunidad se mueve en bicicletas, se mueven motos, se mueven particulares, se mueve en el transporte público, en las gualas. Hoy es jueves 19 de enero de 2023. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloe, en una tarde-noche fría, con bastante viento frío y una temperatura de 24 grados centígrados. Y va disminuyendo, pues, la temperatura a medida que van avanzando los segundos. Y nótese la oscuridad, lo grises que están estas nubes. Siempre eso significa que está llena de agua, que está cargada, y que en los próximos minutos, próximas horas, descargará, pues, esta agua a las calles, caminos y gradas, callejones de la montaña mágica de Siloe y el resto de la ciudad de Santiago de Cali, hoy jueves 19 de enero de 2023. En este momento, Brasil le está ganando a Perú 2-0 en el marco del campeonato suramericano sub-20, que se está jugando acá en Colombia, pero especialmente aquí en la ciudad de Cali. Después de que termine este partido, jugará ya Colombia con Paraguay. No va a ser fácil porque el último partido lo ganó Paraguay. Este es el Villanueva-Belén, que lleva más de 60 años transportando a la comunidad de Siloe y a la comunidad del barrio Villanueva. Estas rutas tradicionales se resisten a desaparecer. Algunas de ellas han contado con suerte y no han podido sacarle al sistema masivo de transporte. Sería lo ideal que volvieran otra vez estas rutas alimentadoras de la ciudad. O sea, los tradicionales se podrían convertir en rutas alimentadoras de transporte masivo y así no tendríamos el caos que tenemos hoy de tráfico con aumento de carros particulares prestando el servicio público, motos, bueno, de toda clase.